Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja como podéis ver estoy aquí en mi habitación como es habitual y bueno, no tengo el ordenador aquí así que no penséis que estaba mirando el ordenador lo tengo ahí abajo no tengo la necesidad de ver el ordenador en el día de hoy porque no tengo que mirar el Youtube ni actualizar el blog ni mirar ninguna información y bueno, lo que sí que tengo aquí es la tablet porque he estado mirando el Instagram e incluso puede ser que luego haga un directo y demás bueno, pues en este vídeo, creo que va a ser un vídeo corto es una tontería y bueno, en mi Instagram ya hice una foto de esto y ya lo dije en un directo y me parece, y bueno y en el día de ayer quería traer este vídeo pero no me fue posible porque estaba hecho mierda había pasado mal la noche, había dormido poco y no estaba yo para hacer muchos vídeos y quería enseñaros esto que es la figura de el motorista fantasma, ¿no? de Ghost Rider y bueno, a simple vista pues no está mal pero tampoco es que esté muy bien, que digamos y bueno, me la compró mi padre el día de ayer domingo en el mercado de San Antonio aquí en Barcelona lógicamente y bueno pensaba yo que costaba 15 euros pero costó 5 euros menos lo que viene siendo 10 euros y no sé a ver si se aguanta ahí ahí la podéis ver no está mal aún no la he no he utilizado la figura no he jugado con ella pero lo más seguro es que en los próximos días pruebe la figura a ver qué tal al igual es una mierda y no puedo jugar muy bien con ella o se me rompe o yo qué sé por eso tengo que probarla con algún muñeco que esté pues cualificado, ¿no? bueno yo me entiendo son cosas mías así que no importa pero bueno solamente quería mostraros esta figura lógicamente viene así tal cual porque no vino en ninguna caja ni nada y bueno no sé si os ha gustado este vídeo que en sí es un vídeo un poco cutrillo pero bueno que me hace ilusión enseñaros esta figura como otras tantas cosas que compro ya sean figuras bebidas comidas o juegos si os ha gustado ya sabéis podéis darle a like suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja ya sabéis que podéis dejar comentarios de cualquier tipo con respeto compartir el vídeo con vuestros amigos familiares y el resto de la comunidad de youtube para darme a conocer también sabéis que esto es totalmente gratuito que es gratis que no os cuesta nada y que podéis hacerlo si queréis y si no que esto es totalmente opcional de hecho esto me despido y hasta la próxima chicos y chicas calleja que no os cuesta que no os cuesta que no os cuesta que no os cuesta